Elevar un mensaje sobre la importancia de la detección temprana de cáncer de seno y recaudar fondos para causas que luchan contra esta enfermedad son los objetivos de la decima primer caminata por el cáncer de mama de Grupo Reto. La cita es el próximo domingo 1 de octubre, del Parque de la Reina hacia el Hasta Bandera y de regreso a las 7 de la mañana. Cada caminata lo que se busca es recordar que el cáncer de mama es curable y prevenible. Estas acciones son parte de la campaña que habrá de lanzarse durante el mes de octubre en conmemoración al mes de la lucha contra el cáncer. Pero pues aprovechamos también la difusión del mes de octubre que es el mes del cáncer y el día 19 es el día internacional del cáncer de mama. Entonces lo que pensamos ahora es arrancar el día primero de octubre y ya nos seguimos con las demás actividades que son pláticas, información, llevamos nuestro programa educativo que es la difusión de cómo te vas a respirar la mama. Entonces esa es la finalidad. Desafortunadamente el número de casos de cáncer de mama está a la alza y más en el sector joven de la población. A Grupo Reto llegan un promedio de seis nuevos casos de mujeres con cáncer de manera mensual en un rango de edad de 28 y 38 años de edad. Para poder continuar con las campañas de difusión y prevención del cáncer, las voluntarias realizan diferentes actividades como la venta del típico y tradicional calendario con un costo de recuperación de 10 pesos. Este es para recaudar fondo y tener para que la casa siga abierta, yo siempre digo eso porque no nos regresan a ver. Paula H. Luz, Noticieros Televisa. Gracias por ver el video.